arena, desierto, viento, agua, los faraones de la tumba de la civilización llegaron hombres y mujeres venerados como dioses en la tierra guiaron a su gente durante una época de gran creatividad, misticismo e intelecto que constituyó una de las mayores culturas del mundo durante tres mil años gobernaron en el antiguo Egipto y construyeron grandes monumentos para ellos y sus dioses las pirámides de Gizé, la Esfinge, los templos de Abidos, el valle de los reyes sus nombres reales, Ramsés, Cleopatra, Keops y Tutankamón aún resuenan con poder legendario, riquezas, conquistas y escándalo hubo faraones cuyas vidas están ahora enterradas en el misterio sus nobles tumbas contenían tesoros jamás igualados sus palacios han resistido milenios, construidos por los mejores arquitectos, artistas y expertos jamás sabidos descubra por qué se creía que este faraón era un herético que llevó su país al caos o por qué este otro se llamaba Napoleón del antiguo Egipto y como un niño se convirtió en la figura más poderosa con seis años los faraones, con ojos esculpidos en piedra, miran hacia el futuro sus caras encierran expresiones que transmiten un poderoso legado a los que les miran sus cuerpos, envueltos en lino, han viajado a través del tiempo y sus espíritus se reflejan en innumerables esculturas, dibujos y jeroglíficos más que realeza, los faraones eran un antiguo vínculo entre los mortales y los divinos sus poderosos logros inspiran temor y maravilla sus monumentos parecen ser huellas de los mismos dioses he aquí los secretos de una raza de reyes dioses cuyos nombres resuenan a través de los siglos los grandes faraones Egipto, faraones, primera parte el Nilo, movimiento secreto, oscuridad en la luz del día, portador de vida para los egipcios antes de que los faraones marcaran el inicio de su civilización con la construcción de grandes monumentos el Nilo corría libremente por estas tierras era la fuente de vida para los grupos errantes que vivían en estas riberas abundaban los peces y las aves y cazaban cocodrilos e hipopótamos en primavera el río se desbordaba y producía una capa de barro en el que crecía cebada esta gente prehistórica del Nilo recolectaba el grano con utensilios de piedra y puntas de flecha la vida dependía tanto del río que el historiador griego Herodoto dijo de Egipto que era el regalo del Nilo y el templo del mundo si se rasga una roca de las tierras o desiertos del valle del Nilo la marca queda para siempre en esta tierra, 3000 años antes de Cristo habitaban las figuras centrales de la antigua civilización egipcia los faraones en un principio la tierra del Nilo estaba dividida en dos regiones el valle del río que se abría hacia el norte del continente se llamaba el Alto Egipto el delta donde las ramificaciones del Nilo desembocaban en el Mediterráneo era el Bajo Egipto juntas se convertirían en el Egipto de la historia en este valle se construyeron monumentos se hicieron inscripciones y se originó una misteriosa religión y filosofía el valle del Nilo protegido por los desiertos que lo rodeaban fue la tierra de los faraones la palabra faraón significa gran casa y los faraones debían establecer supremacía política y espiritual sobre todo ser en la tierra el principal símbolo de este reinado era la corona una de las más importantes era la corona blanca un tocado alto y fino con la parte superior circular su portador era el gobernador del Alto Egipto la corona roja era para el gobernador del Bajo Egipto la persona que llevaba las dos coronas juntas era el faraón de todo Egipto el faraón llevaba además utensilios ceremoniales el báculo y el mayal se dice que el báculo tenía la forma del bastón de un pastor y caracterizaba al faraón como el pastor de su pueblo el mayal simbolizaba un arma y un utensilio para trillar cruzados en el pecho del faraón indicaban su poder para guiar proteger y mantener a su pueblo se creía que casi todos los aspectos de la antigua vida egipcia estaban controlados por dioses a veces se representaba al dios como un animal reflejo del temor con que los habitantes del Nilo respetaban a estas criaturas creían que el faraón gobernante era la encarnación del dios Halcón Horus gobernador y señor del cielo ante todo los antiguos egipcios creían en su vida terrestre y en que el orden universal era controlado por una fuerza llamada Maat Faró's job description might be described as maintaining Maat everything must function according to Maat or the universe the ordered universe might collapse into chaos earthly chaos cosmic chaos Faró's job is to coordinate the divine and human effort to maintain Maat it's pretty important job description he's helping to preserve the universe la civilización egipcia empezó cuando el Alto y el Bajo Egipto se unieron gracias a un rey guerrero en el año 3.150 a.C. se dice que conquistó a su enemigo en un fértil campo de papiro para convertirse en el primer faraón de Egipto las pruebas de este hecho se encuentran en el Alto Egipto en Yerakomplis al oeste del Nilo en las excavaciones se encontró una pieza de pizarra de color verde oscuro la paleta de Nármer es el objeto histórico más antiguo de Egipto esculpido 3.000 años antes de Cristo la paleta de Nármer este es una replica de la paleta de Nármer en un tercer escala de la escala el original era mucho más grande que este y el mayor figura en la paleta es el rey el rey que se ve con una característica de la paleta que los faras se ve y se ve el rey o 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 en su mano se mantiene un mace y usa eso para desmitar a este enemigo la interpretación clásica de la paleta de Nármer ha sido que este faraó Nármer era el rey que unificó el país y este documento ha realmente jugado un gran rol en esa interpretación los jeroglíficos del faraón representan un siluro encima de un cincel y forman la palabra Nármer un nombre que se traduce literalmente como siluro enfadado según la leyenda Nármer quemó el pueblo enemigo y mató a todos los soldados la parte posterior de la paleta de Nármer representa esta escena después de la batalla Nármer empezó una batalla que marcó el alza de la primera dinastía de faraones unos 5.000 años atrás le siguieron 29 dinastías más los cambios los cambios eran debidos a la falta de un heredero o a las violentas revueltas que afectaban el futuro de las dinastías un periodo que abarcó tres milenios para asegurar su conquista el faraón Nármer probablemente se casó con una princesa de origen nórdico se trasladó al norte del Nilo y fundó su ciudad residencial en un lugar conocido como Muros Blancos en el 3050 antes de Cristo le sucedió en el trono su hijo cuyo nombre encontrado en un simple fragmento de cerámica significaba halcón luchador se trataba del faraón Or-Aha El mayor logro de Or-Aha fue la fundación de la ciudad de Memphis en el lugar residencial de su padre Muros Blancos esta ciudad creció como capital política y religiosa del antiguo Egipto construida con barro y madera lo tenía todo pero desapareció el historiador griego Manetón nos deja su impresión de esta ciudad de Muros Blancos el faraón y su familia vivían en un palacio dentro del gran muro blanco el interior estaba pintado con brillantes escenas de la vida egipcia los tejados de madera se aguantaban gracias a macizas columnas de piedra por la mañana el faraón se daba un baño ritual al que asistían miembros de la corte y asistentes debía aparecer ante esa gente vestido como un dios y la higiene y su aspecto consumían gran parte del tiempo de Or-A en esta época en Memphis el hipopótamo era símbolo reinante de la cultura egipcia su caza se consideraba un gran deporte entre los nobles y faraones como Or-Aja que los conseguía en los pantanos del confín del Nilo en una de esas cazas Egipto vio como su faraón Or-Aja moría a los 62 años según la leyenda que contaba un viejo sacerdote Or-Aja se separó de su pueblo entre los colmillos de un hipopótamo pero ¿murió el faraón Or-Aja realmente de ese modo? El hipopótamo el faraón de 62 años murió por vejez y los ancianos atribuyeron su muerte a su dios Seth portador de feroces tormentas en el desierto a quien los egipcios querían calmar quizás nunca sabremos cómo murió el faraón Or-Aja pero podemos visitar su tumba buscando pistas en un antiguo cementerio perdido en el desierto El Nilo la gran autopista fluvial de Egipto en la época de los primeros faraones Or-Aja había muerto hacia el 3010 antes de Cristo barcos construidos con cañas con elevados arcos y velas de lino flotaban en estas aguas impulsados por los vientos del Mediterráneo estos barcos se utilizaban probablemente para llevar el cuerpo del faraón muerto 480 kilómetros hacia el sur desde Memphis a un lugar sagrado llamado Ávidos la ciudad de Ávidos empezó siendo el cementerio de los primeros faraones en honor a Osiris dios de los muertos el legendario renacimiento de su cuerpo dio lugar a la antigua creencia egipcia de la vida después de la muerte 12 metros bajo la superficie del desierto encontramos los restos de Osirion el templo de Ávidos donde los egipcios veneraban a Osiris como símbolo de la resurrección en las paredes hay inscripciones del libro egipcio de los muertos unas indicaciones que permitían a los fallecidos pasar al mundo posterior hasta entonces la mayoría de los cuerpos se habían enterrado en simples fosos poco profundos los efectos naturales de la arena del desierto sobre los cadáveres marchitaban la forma humana en muy poco tiempo para conservar sus restos para toda la eternidad los faraones de la primera dinastía construyeron fuertes tumbas una vez enterrados en Ávidos los faraones creían reunirse con su dios así continuaban gobernando y manteniendo el orden universal para siempre la tumba que esperaba al faraón en Ávidos se llamaba Mastaba que significa banco en egipcio se construían para durar siempre con ladrillos de barro con un techo llano y con unos lados inclinados dentro había compartimentos que contenían varios tipos de alimentos utensilios y muebles que fortificaban al rey para la eternidad bajo esta estructura había un pozo que llegaba a una habitación subterránea de ladrillos allí reposaba el cuerpo del faraón y el pozo se llenaba de piedra para que la tumba fuera inaccesible la mayoría de expertos dicen que las ruinas de esta tumba llamada tumba B19 contuvieron una vez los restos del faraón Org-Aha a su alrededor estaban los fosos de sus fieles sirvientes concubinas e incluso sus perros estos fueron sacrificados para acompañarle en su otra vida en un tiempo estos sacrificios finalizaron y los fosos alrededor del faraón se reservaban a la familia real y objetos valiosos otra tumba cercana era la llamada Berner I que en egipcio significa dulce corazón es posible que fuera la tumba de la reina de Or-Aha o quizás de su concubina preferida la muerte del faraón Or-Aha marcó el inicio de un periodo de crecimiento y prosperidad de la civilización egipcia que duró más de 800 años Memphis era el centro de la cultura y el comercio los obreros descargaban ganado y verduras que venían del alto Egipto llegaba oro marfil y piedras preciosas desde Nubia los egipcios conservaban escenas de esta vida en modelos de madera sabemos que la tierra del valle tenía mucha vida y necesitaban grandes cantidades de pan se cargaban vacas para utilizar su carne la preferida de la clase noble un país tan poderoso necesitaba administración estas tareas las llevaba una clase especial de los antiguos egipcios los escribas son muy importantes porque representan la clase oficial los bírocráticos que hacen el gobierno que realmente hicieron la cultura de la cultura posible el pharaoh era el líder pero sin la estructura de la bírocrática para cumplir lo que cree es necesario los egipcios no pudieron lograr lo que tuvieron lograr pero es importante recordar el faraón tenía que delegar muchas de sus funciones a los oficiales llamados visires estaban en segundo lugar después del faraón se educaban como escribas y se representaban sentados con las piernas cruzadas y con papiros en sus regazos era la postura normal para escribir el escriba no solo se aseguraba de cumplir los deseos del faraón sino que también dejaba una huella en la historia hacia el final de la segunda dinastía en el 2700 antes de cristo el muro de listas en ávidos nos cuenta que 22 faraones habían reinado en egipto desde que Or-Aha fundó Memphis pero se sabe poco de ellos excepto su nombre y lo que significaban el nombre de un faraón significaba dios de los poderes placenteros otro significaba simplemente poderoso en su corazón sabemos además que sus mastabas se construían cerca de la capital Memphis estas se hacían más imponentes y elaboradas algunas alcanzaron los 5 metros de altura con hasta 16 estancias la construcción cada vez más elaborada de estos monumentos para los faraones indica un crecimiento de la confianza riqueza y conocimiento los egipcios pronto desarrollaron nuevas técnicas para la construcción y la arquitectura la tendencia hacia la belleza y excelencia los trajo a Saqqara emplazado en el sur de la moderna ciudad de El Cairo este edificio de piedra es el complejo funerario del rey Zoser el primer faraón de la tercera dinastía con su reinado que empezó hacia el 2630 antes de Cristo el poder del faraón era absoluto todos desde el mejor administrador hasta el peor esclavo se sometían a sus dictados Zoser cuyo nombre significaba el más secreto fue el primero en explorar la vasta riqueza mineral de la península del Sinaí al este del Golfo de Suez descubrió ricos depósitos de cobre y turquesa que aumentaron su riqueza envió barcos Nilo arriba para extender su gobierno y las fronteras de Egipto y llegó hasta Aswan para proclamar su poderoso estado Zoser encargó la primera pirámide que se construyó en Egipto la pirámide escalonada 60 metros de altura la imponente pirámide de seis escalones domina el horizonte y el elaborado cementerio que la rodea como monumento sepulcral era una escalera hacia el cielo como logro arquitectónico rinde homenaje al misterioso arquitecto y escriba del faraón Zoser Imhotep una inscripción de este periodo contenía de este tributo la tumba que Imhotep diseñó para el faraón Zoser tenía la forma de una mastaba con altura de hecho Imhotep construyó seis mastabas de medidas más pequeñas una encima de la otra uniendo miles de bloques de piedra caliza blanca el resultado fue un monumento a su rey que se podía ver desde lejos en el desierto la construcción de esta primera pirámide coincidió con la elección de Zoser dios del sol Ra como dios dominante en el país para honorar a Ra los templos adjuntos a la pirámide se construyeron con entradas hacia el este encaradas al amanecer el complejo quedaba encerrado por un muro de nueve metros de altura con entradas falsas sirvió como escenario simbólico de la fiesta de Seth una ceremonia para celebrar el símbolo faraónico de la fertilidad el faraón debía pasar por un ritual que representaba a Egipto dentro en una de las galerías de la pirámide hay un relieve que dibuja a Zoser entrando eternamente a la fiesta del Seth mientras su corte le aclama Lord of destiny creating the plenteous harvest pillar of the sky support of the earth leader who directs the two banks of the Nile there is plenteous harvest wherever his sandals may be the Hebsed festival took place about every 30 years of reign of a particular pharaoh and it was meant to be a rather civilized way of rejuvenating life in Egypt and prosperity and to ensure that they would have this in other cultures very often they would kill the king and then there would be a new young king coming onto the throne but the Egyptians did not do that they had a ritual for rejuvenation and the king would stay in power Thoser reignó solo durante 19 años y nunca sabremos si su corte para el Seth se usó para su fiesta de rejuvenecimiento sabemos que cuando murió en el 2649 antes de Cristo había iniciado un legado para la construcción de pirámides en Egipto que se copió y mejoró durante 2000 años los autores antiguos gracias a quienes la historia de Egipto sobrevive nos dicen que la tercera dinastía bajo el faraón Thoser finalizó en el 2613 antes de Cristo el último faraón Uni o el castigador no dejó ningún heredero al trono le sucedió un faraón que simbolizó el inicio de una nueva dinastía para el antiguo Egipto el sobrino del faraón el muro de listas en ávidos nos cuenta que Nefru era de Menfis pero de un linaje real diferente su boda con la hija de Uni Etep-Eres unió los dos linajes y empezó una nueva dinastía de faraones egipcios la cuarta esta dinastía duró más de 400 años y tuvo 17 faraones distintos el nombre Nefru significa portador de belleza y su reinado en Egipto duró 24 años el predecesor de Nefru Zoser extendió la frontera egipcia hasta Aswan Nefru quiso llegar más lejos enviando una campaña hacia Nubia para fundar la ciudad de Buen esta se utilizaba como base para expediciones mineras comercio y conquistas se dijo que volvió con 7000 esclavos nubios para utilizar como obreros y con 200.000 cabezas de ganado existen pinturas que representan a hombres cargando animales exóticos como jirafas y mandriles para las delicias y placeres de los reyes hay pruebas de que Nefru al igual que su predecesor consiguió la riqueza mineral del Golfo de Suez este relieve representa un asalto a las minas de Turquesa en la península del Sinaí donde Nefru mata a un enemigo la inscripción llama al faraón el gran dios que conquista las tierras extranjeras otro de los principales placeres que buscaba el faraón era la madera se necesitaba mucha para los muebles de las casas de los ricos pero había pocos árboles en Egipto y para conseguirlos los egipcios debían viajar por mar con una gran habilidad para navegar por el Nilo los egipcios iban a convertirse en los primeros marineros de la era antigua y bajo las órdenes de Nefru se embarcaron en los mares en búsqueda de madera de cedro el faraón ordenó la construcción de 60 barcos mercantes flotas de grandes barcos se dirigieron a Biblos en el Líbano una escriba de Nefru dejó constancia de la llegada de los 40 barcos llenos de madera de cedro las inscripciones en los muros nos cuentan que Nefru premiaba con muebles de cedro y ladrillos a sus oficiales pero tenía en cuenta la distancia entre ellos esto podía desanimarlos a luchar juntos y formar su propio subreinador aún así el rey tenía tiempo para celebraciones a pesar de todo la vida era dulce bajo el gobierno de Nefru Egipto entonces era una tierra de paz y plenitud se celebraban reuniones de nobles con el faraón y su reina los miembros de la corte festejaban con cerdos y grandes patos la gente del antiguo Memphis amaba la belleza y la moda llevaban plumas y túnicas de lino blanco cuando iban más vestidos los antiguos egipcios prestaban mucha atención a las fragancias el olor corporal era signo de servitud llevaban conos de lardo perfumado en las cabezas de las mejores mujeres durante las tardes largas y calurosas los conos se derretían y se deslizaban por sus cuerpos otro signo del estilo de los faraones se encuentra en un papiro que cuenta como un aburrido rey Nefru se encontraba en un lago rodeado de bellas mujeres vestidas solo con redes de pescar para acabar los egipcios estaban unidos al pasado al ser la reencarnación del espíritu de los fallecidos era natural que los símbolos que perduraban en la cultura fueran las mansiones de los muertos las pirámides el faraón Nefru trasladó el cementerio real no en ávidos sino en un nuevo lugar al lado del lilo llamado Dashur aquí construyó las primeras y verdaderas pirámides durante mucho tiempo este lugar no se podía visitar y solo lo han visto los arqueólogos abierto recientemente ofrece una extraña vista de las espectaculares construcciones de Nefru que dominan al horizonte con una altura de 102 metros esta es la pirámide torcida la primera que Nefru hizo construir para sí mismo Nefru la llamó la reluciente pirámide del sur su forma hizo que algunos expertos pensaran que debido a la repentina muerte del faraón tuvieron que terminar la pirámide con prisa su curiosa forma nos dice mucho de los constructores de pirámides de Nefru la pirámide de Nefru la pirámide de la pirámide comenzaron a romper todos los tipos de problemas estructurales así que una de las maneras de que lo trataron de fixar fue cambiar el ángulo de la pirámide a una lucha más profunda para que haya menos masa de roca dentro Nefru tenía este relieve de caliza en el muro de una estancia le representa a él vestido para su fiesta del set y lleva la doble corona que lo consagra como gobernador del alto y bajo Egipto fuera de esta deforme pirámide supervisó la construcción de un templo funerario del que quedan algunas partes de la pirámide creo que los pharaohs mantuvieron muy cercanos en sus monumentos especialmente sus monumentos de las pirámides y templos y probablemente han estado bastante a veces para ver cómo se iba porque no importa lo poderoso el pharaoh cuando estaba viviendo su eternidad de la prosperidad dependía de tener el derecho este fue el final de la pirámide torcida sus estancias quedaron vacías para siempre pero no castigaron a sus arquitectos un par de kilómetros al norte construyeron una obra maestra la más impresionante de Dashur la pirámide roja con una altura de 103 metros es la primera pirámide de lados lisos construida en el mundo su nombre viene de la roca con que se construyó rica en óxido de hierro la roca coge un color rojizo con la luz del sol el diseño de la pirámide roja de Nefru estuvo unido a la aparición del dios del sol Ra como el dios dominante del país se construyó para representar al sol en la piedra sus lados reproducen los rayos del sol en el ángulo que mira hacia la tierra a través de una nube la pirámide también representaba el lugar divino del faraón en Egipto la pirámide roja la pirámide roja es en la apex el faraón y se spreadó widenando la familia la primaria son las próximas y las puertas hasta llegar hasta la base de la base nos dice cómo unidad la pirámide era cómo el faraón el faraón podía llamar a las fuerzas para construir y la gente estaba contenta de trabajar en esto porque era un monumento al cariño cuando era un dios después de morir y en eso aseguró su propia bienestar en la tierra irónicamente la punta o ápice de la pirámide roja que simboliza a Nefru cayó al suelo donde se ha conservado en una mastaba al sur de la pirámide estaba enterrado su primer sacerdote Re-Otep y su mujer Nofret estaban representados en estatuas de piedra caliza pintadas los egipcios creían que una escultura tan real ayudaría al espíritu a reconocer la tumba como su casa en la otra vida sus características son excepcionales para ver el aspecto de un antiguo egipcio los primeros exploradores se quedaron hipnotizados con los ojos de cristal dejaron sus herramientas y huyeron estas caras han estado encerradas en una caja durante 3000 años las solemnes expresiones muestran su confianza en la inmortalidad porque estaban relacionados con el faraón se supone que Nofret era una princesa además del título de primer sacerdote en la estatua de Re-Otep se inscribe hijo del cuerpo de su rey esto ha hecho que los expertos pensaran que la figura podía ser el hijo de Nefru el mismo Nefru debía ser enterrado en esta obra maestra la pirámide roja un magnífico pasaje nos lleva una cámara con tejados de hasta 13 metros de altura soportados por vigas de madera aunque hace tiempo la vaciaron los robadores de tumbas la cámara tuvo inimaginables riquezas y su último ocupante real el cuerpo del faraón el faraón muerto observaba a través del agujero para ver como el día se volvía noche dentro de una tumba de piedra un cuerpo se hubiera descompuesto rápidamente los antiguos egipcios se dieron cuenta de que realmente destrozaban lo que esperaban proteger con su muerte Nefru se convirtió en otra cosa alzadas desde la arena cual bestias en este desierto las pirámides de Gizeh son uno de los monumentos más impresionantes de la historia humana son estupendos recuerdos de una época del antiguo Egipto en que la práctica sagrada de las pirámides alcanzó su clímax también reflejan los deseos y sueños de los tres faraones que las construyeron durante la cuarta dinastía del antiguo Egipto los faraones emprendieron los proyectos más ambiciosos hasta entonces el primero en construir aquí fue el faraón Keops sucedió a su padre Nefru en el 2551 antes de Cristo Nefru había construido la pirámide torcida y la roja en Dashur Keops construyó con los logros de su padre la mayor pirámide en la meseta y la mayor pirámide torcida 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 y su junior índice entonces nos estamos thingy impresionados con lo que Kufu achieved pero en muchas partes continuó una tradición que ya había establecido antes alcanza los 144 metros de altura la pirámide de Keops es más alta que la estatua de la libertad la catedral de San Peter o un apolo en la pista de lanzamiento fue la estructura más alta de la tierra hasta que se construyó la torre Eiffel en el 1889 se construyó para que se viera desde cualquier parte la gran pirámide se construyó con piedras individuales que pesan unas dos toneladas y media la gigantesca estructura contiene más de 2.300.000 piedras colocadas en un orden tan perfecto que era imposible no pensar que era un proyecto de los dioses dentro la cámara de la gran galería se construyó cerca de la cima es una habitación de granito rojo el lugar de reposo final para el faraón al final de la cámara está el sarcófago de granito rojo del faraón Keops para quien se construyó la gran pirámide el término sarcófago viene de las palabras griegas sarx que significa carne y paguein para comer unidas sarcófago esta horrible palabra describe estos antiguos ataúdes de piedra como cajas de carne para comer como los egipcios extrajeron dieron forma y movieron tantas piedras en guicé ha hecho recapacitar a los expertos durante siglos no tenían animales o ruedas lo bastante fuertes para llevar el peso con este logro la pirámide convirtió a Keops en el símbolo absoluto del gobierno y el historiador griego Herodoto hizo una crónica de la extrema crueldad del faraón Kufu drove them into the extremity of misery for first he shut up all the temples to debar them from sacrificing in them and thereafter he ordered all Egyptians to work for himself to some was assigned the dragging of great stones from the stone quarries in the Arabian mountains as far as the Nile the people worked in gangs of 100.000 for each a period of three months the pyramid itself took 20 years in the building but to such a pitch of wickedness did Kufu come that when in need of money he sent his own daughter to take her place in a brothel los historiadores modernos dudan de que Keops fuera realmente un rey del infierno the notion that Kufu was a harsh ruler seems to have originated in a text that dates to a much much later period in which he is seen as sort of a bored or even an indifferent ruler not to say necessarily harsh that idea was picked up by the later Greek historians and we are told that he was truly a tyrant but really there is no contemporary evidence hay poca historia escrita que describa al constructor de la gran pirámide aparte de un busto de granito que quizás lo represente solo ha sobrevivido de él una estatuilla esculpida en marfil fuera de la pirámide de Guice se encontró un gran cementerio cuyos cuerpos enterrados parecen ser de los obreros que construyeron la gran pirámide de Keops si los obreros hubieran sido esclavos Keops no los hubiera honrado enterrándolos tan cerca de sí sabemos que no solo las pirámides eran los signos de la clase alta durante la cuarta dinastía la práctica del embalsamamiento se convertiría en un arte secreto y místico al transformar el cadáver en una momia la momificación empezó en la época del padre de Keops Nefru y se hizo esencial en la religión egipcia para completar la transformación de gobernador terrenal a rey celestial creían que conservando el cuerpo físico intacto se conservaba el espíritu del faraón para siempre era un elaborado ritual de embalsamamiento para salvar al cadáver de la descomposición y restaurar sus facultades para vivir en una tumba bien equipada la conservación de los cuerpos con la momificación nos permite ver las caras de los faraones cuyos cuerpos se conservaron durante 4.000 años también nos permite ver de primera mano a los mortales considerados reyes dioses los análisis médicos han detectado que los faraones tenían piedras en los riñones tuberculosis polio apendicitis hernias y cólera fuera de la pirámide de Keops se encontraron unos hoyos con misteriosas piezas de madera de cedro proveniente del Líbano los arqueólogos extrajeron y juntaron todos los fragmentos el resultado fue un barco de 12 metros que podía flotar en el agua el barco fue quizás del sucesor de Keops en el 2528 antes de cristo este fue su hijo Yedefre que presidió el funeral de su padre en Yisé su nombre Yedefre significa durador como Ra y se refiere al dios del sol Yedefre fue el primer faraón cuyo nombre se refería al sol el faraón Yedefre gobernó durante 10 años y fue sucedido por su hermano Kefren en el 2520 antes de cristo Kefren cuyo nombre significa aparece como Ra dios del sol empezó la construcción de la segunda pirámide en Yisé esta pirámide era para él y la construyó en la sombra de la gran pirámide Hay pruebas que revelan que su trabajo continuó a lo largo de su reinado de 30 años Además se sabe que la ascensión al poder de Kefren marcó un giro en la cuarta dinastía una sucesión de reyes que había empezado 600 años antes Kefren construyó un elaborado templo mortuorio y una magnífica estatua de medidas reales de sí mismo protegido por el rey Alcón Horus Pero tal vez el símbolo más representativo del reinado de Kefren se eleva en la base este de la meseta de Yisé en la sombra de la pirámide la gran esfinge Los egipcios veneran estas bestias míticas como guardianes de lugares sagrados Los obreros de Kefren esculpieron la piedra en forma de león con la cara de su rey unos 4.500 años atrás Es el retrato real más antiguo de semejante tamaño Las orejas tienen una altura de más de 3 metros y medio y los ojos de un metro El cuerpo mide 72 metros más de 3 cuartos de la longitud de un campo de fútbol Su cabeza se alza con 20 metros el equivalente a un edificio de 6 pisos El nombre Esfinge significa estrangulador y se lo dieron los griegos cuando se encontraron con esta fabulosa criatura de piedra Los expertos nos cuentan que la gran Esfinge estaba probablemente esculpida con la piedra que sobró de la pirámide de Kefren pero su último propósito queda desconocido acurrucada frente al complejo de su pirámide sola en el silencio del desierto la mirada de la Esfinge nos reta pero no nos ofrece respuestas claras Su cara cicatrizada por el tiempo y desgastada por el clima mira por encima de un llano hacia la puesta del sol La historia un día reveló que el sol abandonaba a la dinastía de los faraones que construyeron las pirámides y la gran Esfinge de Gizeh y la gran Esfinge y la gran Esfinge de Gizeh toda la historia en este valle se construyeron monumentos se hicieron inscripciones y se originó una misteriosa religión y filosofía el valle del Nilo protegido por los desiertos que lo rodeaban fue la tierra de los faraones la palabra faraón significa gran casa y los faraones debían establecer supremacía política y espiritual sobre todo ser en la tierra el principal símbolo de este reinado era la corona una de las más importantes era la corona blanca un tocado alto y fino con la parte superior circular su portador era el gobernador del alto Egipto la corona roja era para el gobernador del bajo Egipto la persona que llevaba las dos coronas juntas era el faraón de todo Egipto el faraón llevaba además utensilios ceremoniales el báculo y el mayal se dice que el báculo tenía la forma del bastón de un pastor y caracterizaba al faraón como el pastor de su pueblo el mayal simbolizaba un arma y un utensilio para trillar cruzados en el pecho del faraón indicaban su poder para guiar proteger y mantener a su pueblo se creía que casi todos los aspectos de la antigua vida egipcia estaban controlados por dioses a veces se representaba al dios como un animal reflejo del temor con que los habitantes del Nilo respetaban a estas criaturas creían que el faraón gobernante era la encarnación del dios halcón Horus gobernador y señor del cielo ante todo los antiguos egipcios creían en su vida terrestre y en que el orden universal era controlado por una fuerza llamada Maat faraón preservar el universo la civilización humana en muy poco tiempo para conservar sus restos para toda la eternidad los faraones de la primera dinastía construyeron fuertes tumbas una vez enterrados en ávidos los faraones creían reunirse con su dios así continuaban gobernando y manteniendo el orden universal para siempre la tumba que esperaba al faraón en ávidos se llamaba Mastaba que significa banco en egipcio se construían para durar siempre con ladrillos de barro con un techo llano y con unos lados inclinados dentro había compartimentos que contenían varios tipos de alimentos utensilios y muebles que fortificaban al rey para la eternidad bajo esta estructura había un pozo que llegaba a una habitación subterránea de ladrillos allí reposaba el cuerpo del faraón y el pozo se llenaba de piedra para que la tumba fuera inaccesible la mayoría de expertos dicen que las ruinas de esta tumba llamada tumba B19 contuvieron una vez los restos del faraón Org A a su alrededor estaban los fosos de sus fieles sirvientes concubinas e incluso sus perros estos fueron sacrificados para acompañarle en su otra vida en un tiempo estos sacrificios finalizaron y los fosos alrededor del faraón se reservaban a la familia real y objetos valiosos otra tumba cercana era la llamada Berner I que en egipcio significa dulce corazón es posible que fuera la tumba de la reina de Or A o quizás de su concubina preferida la muerte del faraón Or A marcó el inicio de un periodo de crecimiento y prosperidad de la civilización egipcia que duró más de 800 años Memphis era el centro de la cultura y el comercio los obreros descargaban ganado y verduras que venían del alto Egipto llegaba oro marfil y piedras preciosas desde Nubia los egipcios conservaban escenas de esta vida en modelos de madera sabemos que la tierra del valle tenía mucha vida y necesitaban grandes cantidades de pan se cargaban vacas para utilizar su carne la preferida de la clase noble un país tan poderoso necesitaba administración estas tareas las llevaba una clase especial de los antiguos egipcios los escribas queops construyó con los logros de su padre la mayor pirámide en la meseta de Gizeh cufú el creador de la pirámide de la pirámide alcanza los 144 metros de altura la pirámide de Keops es más alta que la estatua de la libertad la catedral de San Peter o un apolo en la pista de lanzamiento fue la estructura más alta de la tierra hasta que se construyó la torre Eiffel en el 1889 se construyó para que se viera desde cualquier parte la gran pirámide se construyó con piedras individuales que pesan unas dos toneladas y media la gigantesca estructura contiene más de 2.300.000 piedras colocadas en un orden tan perfecto que era imposible no pensar que era un proyecto de los dioses dentro la cámara de la gran galería se construyó cerca de la cima es una habitación de granito rojo el lugar de reposo final para el faraón al final de la cámara está el sarcófago de granito rojo del faraón Keops para quien se construyó la gran pirámide el término sarcófago viene de las palabras griegas sarx que significa carne y paguein para comer unidas sarcófago esta horrible palabra describe estos antiguos ataúdes de piedra como cajas de carne para comer como los egipcios extrajeron dieron forma y movieron tantas piedras en Guicé ha hecho recapacitar a los expertos durante siglos no tenían animales o ruedas lo bastante fuertes para llevar el peso con este logro la pirámide convirtió a Keops en el símbolo absoluto del gobierno y el historiador griego Herodoto hizo una crónica de la extrema crueldad del faraón con que se construyó rica en óxido de hierro la roca coge un color rojizo con la luz del sol el diseño de la pirámide roja de Nefru estuvo unido a la aparición del dios del sol Ra como el dios dominante del país se construyó para representar al sol en la piedra sus lados reproducen los rayos del sol en el ángulo que mira hacia la tierra a través de una nube la pirámide también representaba el lugar divino del faraón en Egipto el rey está en el ámbito del faraón y se expande a la extrema y se expande a la extrema la familia immediata son los próximos y los próximos hasta llegar a la base nos dice cómo unidad el rey era cómo el rey, el faraón, podía llamar a los fuerzas para construir y la gente estaba contenta de trabajar porque era un monumento a el rey cuando se volvió un dios después de que murió y en eso se aseguró su propia bienestar en la tierra irónicamente la punta o ápice de la pirámide roja que simboliza a Nefru cayó al suelo donde se ha conservado en una mastaba al sur de la pirámide estaba enterrado su primer sacerdote Re-Otep y su mujer Nofret estaban representados en estatuas de piedra caliza pintadas los egipcios creían que una escultura tan real ayudaría al espíritu a reconocer la tumba como su casa en la otra vida sus características son excepcionales para ver el aspecto de un antiguo egipcio los primeros exploradores se quedaron hipnotizados con los ojos de cristal dejaron sus herramientas y huyeron estas caras han estado encerradas en una caja durante tres mil años las solemnes expresiones muestran su confianza en la inmortalidad porque estaban relacionados con el faraón se supone que Nofret era una princesa además del título de primer sacerdote en la estatua de Reotep se inscribe hijo del cuerpo de su rey esto ha hecho que los expertos pensaran que la figura podía ser el hijo de Nefru el mismo Nefru debía ser enterrado en esta obra maestra la pirámide roja un magnífico pasaje nos lleva a una cama alcanza los 144 metros de altura la pirámide de Keops es más alta que la estatua de la libertad la catedral de San Peter o un apolo en la pista de lanzamiento fue la estructura más alta de la tierra hasta que se construyó la Torre Eiffel en el 1889 se construyó para que se viera desde cualquier parte la pirámide de la pirámide la gran pirámide se construyó con piedras individuales que pesan unas dos toneladas que pesan unas dos toneladas y media la gigantesca estructura contiene más de dos millones trescientas mil piedras colocadas en un orden tan perfecto que era imposible no pensar que era un proyecto de los dioses dentro la cámara de la gran galería se construyó cerca de la cima es una habitación de granito rojo el lugar de reposo final para el faraón al final de la cámara está el sarcófago de granito rojo del faraón Keops para quien se construyó la gran pirámide el término sarcófago viene de las palabras griegas sarx que significa carne y pagain para comer unidas sarcófago esta horrible palabra describe estos antiguos ataúdes de piedra como cajas de carne para comer como los egipcios se extrajeron dieron forma y movieron tantas piedras en Guicé ha hecho recapacitar a los expertos durante siglos no tenían animales o ruedas lo bastante fuertes para llevar el peso con este logro la pirámide convirtió a Keops en el símbolo absoluto del gobierno y el historiador griego Herodoto hizo una crónica de la extrema crueldad del faraón la reluciente pirámide del sur su forma hizo que algunos expertos pensaran que debido a la repentina muerte del faraón tuvieron que terminar la pirámide con prisa su curiosa forma nos dice mucho de los constructores de pirámides de Nefru dentro Nefru tenía este relieve de caliza en el muro de una estancia le representa a él vestido para su fiesta del sed y lleva la doble corona que lo consagra como gobernador del alto y bajo Egipto fuera de esta deforme pirámide supervisó la construcción de un templo funerario del que quedan algunas partes de un templo creo que los faraón mantuvieron muy abiertos en sus monumentos especialmente sus monumentos de las monarías de sus pirámides y los templos y los templos y probablemente hubieran ahí bastante para ver cómo se iba porque no importa lo poderoso el faraón cuando estaba vivo su eternidad de la prosperidad dependía de tener el derecho Este fue el final de la pirámide torcida Sus estancias quedaron vacías para siempre Pero no castigaron a sus arquitectos Un par de kilómetros al norte Construyeron una obra maestra La más impresionante de Daschur La pirámide roja Con una altura de 103 metros Es la primera pirámide de lados lisos Construida en el mundo Su nombre viene de la roca con que se construyó Rica en óxido de hierro La roca coge un color rojizo con la luz del sol El diseño de la pirámide roja de Nefru Estuvo unido a la aparición del dios del sol, Ra Como el dios dominante del país Se construyó para representar al y objetos valiosos Otra tumba cercana era la llamada Berner I Que en egipcio significa dulce corazón Es posible que fuera la tumba de la reina de Or-Aha O quizás de su concubina preferida La muerte del faraón Or-Aha Marcó el inicio de un periodo de crecimiento y prosperidad De la civilización egipcia Que duró más de 800 años Memphis era el centro de la cultura y el comercio Los obreros descargaban ganado y verduras Que venían del Alto Egipto Llegaba oro, marfil y piedras preciosas desde Nubia Los egipcios conservaban escenas de esta vida En modelos de madera Sabemos que la tierra del valle tenía mucha vida Y necesitaban grandes cantidades de pan Se cargaban vacas para utilizar su carne La preferida de la clase noble Un país tan poderoso necesitaba administración Estas tareas las llevaba una clase especial De los antiguos egipcios Los escribas Los escribas son muy importantes Porque representan realmente la clase oficial Los burocráticos que hacen el gobierno Que realmente hicieron la cultura egipciana posible El faraón era el líder Pero sin la estructura burocrática Para cumplir lo que cree que es necesario Los egipcios no podían haber logrado Lo que tenían que lograr Pero es importante recordar Que solo 5% de la población egipciana En cualquier momento Estaban literarias El faraón tenía que delegar Muchas de sus funciones A los oficiales llamados visires Estaban en segundo lugar Después del faraón Se educaban como escribas Y se representaban sentados Con las piernas cruzadas Y con papiros en sus regazos Era la postura normal para escribir El escriba No solo se aseguraba De cumplir los deseos del faraón Sino que también dejaba una huella en la historia Hacia el final de la segunda dinastía En el 2700 antes de Cristo El muro de listas en Ávidos Nos cuenta que 22 faraones Habían reinado en Egipto Desde que Or-Aha fundó Menfis Pero se sabe poco de ellos Excepto su nombre Y lo que significaban El nombre de un faraón significaba Dios de los poderes placenteros Otro significaba simplemente Poderoso en su corazón Sabemos además Que sus mastabas Se construían cerrados Inhotep I suppose In a modern idioma We call him The Leonardo da Vinci Of ancient Egypt He was brilliant He was everything He was second only To the king He was the vizier The chief statesman He had many high titles But who was he? We don't really know All we know Is his status At the time That he was the The genius Who built the stone pyramid La tumba que Imhotep diseñó Para el faraón Zoser Tenía la forma De una mastaba Con altura De hecho Imhotep Construyó Seis mastabas De medidas más pequeñas Una encima de la otra Uniendo miles de bloques De piedra caliza blanca El resultado Fue un monumento A su rey Que se podía ver Desde lejos En el desierto La construcción De esta primera pirámide Coincidió Con la elección De Zoser Dios del sol Ra Como dios dominante En el país Para honorar a Ra Los templos adjuntos A la pirámide Se construyeron Con entradas Hacia el este Encaradas al amanecer El complejo Quedaba encerrado Por un muro De nueve metros De altura Con entradas falsas Sirvió como escenario Simbólico De la fiesta de Seth Una ceremonia Para celebrar El símbolo faraónico De la fertilidad El faraón Debía pasar Por un ritual Que representaba A Egipto Dentro En una de las galerías De la pirámide Hay un relieve Que dibuja A Zoser Entrando eternamente A la fiesta del Seth Mientras su corte Le aclama Lord of destiny Creating the plenteous Harvest Pillar of the sky Support of the earth Leader who directs The two banks Of the Nile There is plenteous Harvest Wherever his Sandals may be The Hebsed festival Took place About every 30 years Of reign Of a particular pharaoh And it was meant To be a rather Civilized Way of rejuvenating Life in Egypt And prosperity And to ensure That they would Have this In other cultures Very often They would Kill the king And then there would be A new young King coming on To the throne But the Egyptians Did not do that They had a ritual For rejuvenation And the king Would stay in power Zoser reinó Solo durante 19 años Y nunca sabremos Si su corte para el Seca This is a replica Of the Narmer Palette About third scale So the original Would have been Much larger than this And the biggest figure On the Narmer Palette Is the king himself Who we see Kilted with a Characteristic Bull's tail Which the pharaohs And wearing The headjet Or white crown Which is typically Associated with Upper Egypt In his hand He holds a mace And he's using That to smite This foreign enemy The classical Interpretation Of the Narmer Palette Has been That this pharaoh Narmer Was the king Who unified The country And this document Has really Played a major role In that interpretation Los jeroglíficos Del faraón Representan Un siluro Encima De un cincel Y forman La palabra Narmer Un nombre Que se traduce Literalmente Como siluro Enfadado Según la leyenda Narmer quemó El pueblo enemigo Y mató A todos Los soldados La parte Posterior De la paleta De Narmer Representa Esta escena Después De la batalla Narmer Empezó Una batalla Que marcó El alza De la primera Dinastía De faraones Unos cinco mil Años atrás Le siguieron Veintinueve Dinastías Más Los cambios Eran debidos A la falta De un heredero O a las violentas Revueltas Que afectaban El futuro De las dinastías Un periodo Que abarcó Tres milenios Para asegurar Su conquista El faraón Narmer Probablemente Se casó Con una princesa De origen Nórdico Se trasladó Al norte Del Nilo Y fundó Su ciudad Residencial En un lugar Conocido Como Muros Blancos En el tres mil Cincuenta Antes de Cristo Le sucedió En el trono Su hijo Cuyo nombre Encontrado En un simple Fragmento De cerámica Significaba Alcón luchador Se trataba Del faraón Or Ahá El mayor logro De Or Ahá Fue la fundación De la ciudad De Memphis En el lugar Residencial De su padre Muros Blancos Esta ciudad Creció Como capital Política Y religiosa Del antiguo Egipto Sus caras Encierran Expresiones Que transmiten Un poderoso Legado A los que Les miran Sus cuerpos Envueltos En lino Han viajado A través del tiempo Y sus espíritus Se reflejan En innumerables Esculturas Dibujos Y jeroglíficos Más que realeza Los faraones Eran un antiguo Vínculo Entre los mortales Y los divinos Sus poderosos Logros Inspiran Temor Y maravilla Sus monumentos Parecen ser Huellas De los mismos Dioses He aquí Los secretos De una raza De reyes Dioses Cuyos nombres Resuenan A través De los siglos Los grandes Faraones Egipto Faraones Primera parte El Nilo Movimiento secreto Oscuridad En la luz Del día Portador de vida Para los egipcios Antes de que los faraones Marcaran El inicio De su civilización Con la construcción De grandes monumentos El Nilo Corría libremente Por estas tierras Era la fuente De vida Para los grupos Errantes Que vivían En estas riberas Abundaban los peces Y las aves Y cazaban Cocodrilos E hipopótamos En primavera El río Se desbordaba Y producía Una capa de barro En el que crecía Cebada Esta gente Prehistórica Del Nilo Recolectaba El grano Con utensilios De piedra Y puntas De flecha La vida Dependía Tanto del río Que el historiador Griego Herodoto Dijo de Egipto Que era el regalo Del Nilo Y el templo Del mundo Si se rasga Una roca De las tierras O desiertos Del valle Del Nilo La marca Queda Para siempre En esta tierra 3000 años Antes de Cristo Habitaban Las figuras Centrales De la antigua Civilización Egipcia Los faraones En un principio La tierra Del Nilo Estaba dividida En dos regiones Truyo Cerca de la cima Es una habitación De granito rojo El lugar De reposo final Para el faraón Al final De la cámara Está el sarcófago De granito rojo Del faraón Keops Para quien se construyó La gran pirámide El término sarcófago Viene de las palabras Griegas Sarx Que significa carne Y Pagein Para comer Unidas Sarcófago Esta horrible palabra Describe estos antiguos Ataúdes de piedra Como cajas de carne Para comer Como los egipcios Extrajeron Dieron forma Y movieron tantas piedras En Guicé Ha hecho recapacitar A los expertos Durante siglos No tenían animales O ruedas Lo bastante fuertes Para llevar el peso Con este logro La pirámide Convirtió a Keops En el símbolo Absoluto del gobierno Y el historiador griego Herodoto Hizo una crónica De la extrema Crueldad del faraón Los historiadores modernos dudan de que Keops fuera realmente un rey del infierno. Hay poca historia escrita que describa al constructor de la Gran Piña. Aparte de un busto de granito que quizás lo represente, solo ha sobrevivido de él una estatuilla esculpida en marfil. Fuera de la pirámide de Gize se encontró un gran cementerio cuyos cuerpos enterrados parecen ser de los obreros que construyeron la Gran Pirámide de Keops. Fuera de la pirámide de Keops se encontraron unos hoyos con misteriosas piezas de madera de cedro proveniente del Líbano. Los arqueólogos extrajeron y juntaron todos los fragmentos. El resultado fue un barco de 12 metros que podía flotar en el agua. El barco fue quizás del sucesor de Keops en el 2528 antes de Cristo. Este fue su hijo, Yedefre, que presidió el funeral de su padre en Gize. Su nombre, Yedefre, significa durador como Ra y se refiere al dios del sol. Yedefre fue el primer faraón cuyo nombre se refería al sol. El faraón Yedefre gobernó durante 10 años y fue sucedido por su hermano Kefren en el 2520 antes de Cristo. Kefren, cuyo nombre significa aparece como Ra, dios del sol, empezó la construcción de la segunda pirámide en Gize. Esta pirámide era para él y la construyó en la sombra de la gran pirámide. Hay pruebas que revelan que su trabajo continuó a lo largo de su reinado de 30 años. Además, se sabe que la ascensión al poder de Kefren marcó un giro en la cuarta dinastía, una sucesión de reyes que había empezado 600 años antes. Kefren construyó un elaborado templo mortuorio y una magnífica estatua de medidas reales de sí mismo, protegido por el rey Alcón Horus. Pero tal vez el símbolo más representativo del reinado de Kefren se eleva en la base este de la meseta de Gize, en la sombra de la pirámide, la gran esfinge. Los egipcios veneran estas bestias míticas como guardianes de lugares sagrados. Los obreros de Kefren esculpieron la piedra en forma de león con la cara de su rey, unos 4.500 años atrás. Es el retrato real más antiguo de semejante tamaño. Las orejas tienen una altura de más de 3 metros y medio y los ojos de un metro. El cuerpo mide 72 metros, más de tres cuartos de la longitud de un campo de fútbol.